En Taiwán, la moda se hace en las calles. O al menos, eso es lo que piensa el diseñador Wang Shishun, que hizo un desfile de modas para su marca Damur en el metro de la capital taiwanesa, Taipei. Los modelos se apropiaron de las diferentes instalaciones de transporte y las hicieron su pasarela. En vez de cientos de pasajeros vestidos de traje para ir al trabajo, los vagones del metro se vieron repletos de vestimentas extravagantes. Aunque algunos estaban a medio vestir, eso sí, todos los modelos llevaban sus mascarillas para respetar las medidas de seguridad sanitaria. En realidad creo que la moda sostenible no debería limitarse a una pasarela. Debería estar presente en la vida callejera de la ciudad de Taipei y formar parte de nuestro paisaje cotidiano. Si bien queda por definir si el llevar la ropa interior por fuera será o no tendencia, la semana de la moda de Taipei tiene lugar del 3 al 17 de octubre.